¡Lo hemos atrapado! ¡Lo hemos atrapado! ¡Está allí! ¡Está dentro de aquí! ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy chicos les traigo un video súper, súper impresionante. ¿Por qué? Porque hemos descubierto la manera, o más bien, la posible manera de poder atrapar alguna entidad. Así es chicos, hemos descubierto la manera y eso es debido a un ritual, bueno, no les quiero spoilear nada, pero bueno, vamos a iniciar de una vez. Como ya saben, nosotros siempre nos hemos enfrentado a Herobrine de una manera épica, de distintas maneras, ¿ok? Pero jamás hemos hecho la prueba o el experimento de poder atraparlo, ¿ok? Pero el día de hoy, el día de hoy, si están viendo este video, es porque ha funcionado, ¿ok? ¡Ha funcionado! ¡Se lo están viendo! Entonces, pues, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos y vamos a hacer su invocación chicos. Como ven aquí tenemos dos cabezas de Herobrine, ¿ok? Y ahora sí que en todo esto vamos a realizar su invocación, ¿ok? Ya tenemos aquí los materiales, ¿ok? Ok, perfecto. No les quiero decir más o menos cómo va la dinámica, ustedes lo van a ir viendo, ustedes tranquilos. Pero yo me voy a encargar de que, pues, lo atrapemos y que pague por todo lo que ha hecho. Entonces, vamos a invocarlo, ¿ok? Ya sé que muchos dicen, oye, este, si lo quieres eliminar, ¿para qué lo invocas? Pero es que vamos a hacer justicia divina chicos, justicia. Aquí tenemos estos materiales aquí. Como ven, aquí ya tenemos hecho su ritual. Aquí la cabeza de Herobrine, ¿vale? La ponemos aquí. Aquí las cuatro antorchitas. Perfecto. Y finalmente quedaría encenderlo chicos. Quedaría encenderlo y resistir a lo que venga, ¿ok? ¿Están listos chicos? Vamos a hacerlo en 3, 2, 1. Perfecto. El ambiente ha cambiado. Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, se ha destruido el ritual. Ya no podemos hacer nada más. Lo que queda es atraparlo, ¿ok? El tiempo se ha detenido, ¿vale? Comienza a llover. Y entonces vamos a ir a donde preparé todo para ver si podemos atraparlo. Él no se ha dado cuenta, no le diga nada. No hay que hacer que se dé cuenta, ¿vale chicos? Necesitamos todos estos materiales para poder atraparlo, ¿ok? Es una especie de barrera santa. Entonces vamos a intentar atraparlo. Si es que todo funciona. Mirenlo, mirenlo, mirenlo. Lo bueno es que los árboles medio me protegen un poco de los relámpagos. Pero bueno, vamos a intentar llegar justo a la zona. Estoy un poco lejos, pero necesitamos invocarlo en una zona alta. Ok. Vamos, vamos, vamos. Recto, recto. Miren ahí, ¿por qué los zombies? Tengan cuidado si lo ven. A ver, cuidado que los intento evitar. Aquí tengo una antorchita para que veamos mejor. Tranquilos, tranquilos. Vale. Vamos iluminando el camino. Mientras no nos enfrentemos a él, directamente estaremos bien. Y a par de llover de pronto. A par de llover de pronto. O sea, el ambiente de camino totalmente, súper silencioso. Es un poco inquietante. Oh, aquí está, aquí está, chicos. Sí, sí, sí. Sí, aquí es. Perfecto. Miren. Tengo esta antorcha preparada. Vale, esta es la zona. Esta es la zona, esta es la zona. Tenemos que esperar a que venga. Él no lo sabe. No lo sabe. ¿Por qué? Pues porque hemos preparado todo esto antes de... Míralo, 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 míralo. Oh, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oh, desapareció. No, no sé. ¿Por qué deja de estos bichos? ¿Qué le pasa, chicos? Mi inventario. No, no, no. El detenido me es que... Quitando mis cosas. ¡Detente! Hijo de tu madre. Chicos, yo, yo, es que yo no sé, miren, yo no estoy moviendo nada. No estoy moviendo nada, o sea, ni el ratón, ni nada. Y miren cómo se alteran. Vale, vale. Antes, tenemos que hacer esto antes de que se dé cuenta. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Antes de que se dé cuenta. Hijo de tu madre. Tenemos que hacer la activación ya. Vale. Así. ¡Juta! Me pone lobos malditos. Me pone de estos perros. Cuidado, cuidado, cuidado. La antorcha, bueno. No necesitamos. Ese nada más era el punto de ubicación. Era aquí. ¿O dónde estaba la antorcha? No, 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 no. Espérate. Era... Aquí estaba. Sí, sí, sí. Ahí estaba, ahí estaba. Vale, perfecto. Uf, como quisiera tener una... Hijo de tu madre. Qué susto. Ok, chicos. Ya no le temo a él. Simplemente quiero hacerlo pedazos. Por todo lo que ha hecho. Lo voy a pagar, lo voy a pagar caro. Si esto funciona. Por fin. Mi armadura es cierto. Casi no... ¡Uy, hijo de su madre! ¿Me sigue alterando? No, no me... No me deja protegerme. Sus rayos no pueden... Hijo de... Así, así. Hijo de... ¿Sabe lo que quiera hacer? No, no, no. No puede saberlo. No puede tener idea. Uy, me la puse. Ahí está. La antorcha. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Deprisa, 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 deprisa. Listo. Agua colocada. A ver. Un poco más, un poco más. Allí está. Ahora, una pepita de oro para la activación. Ok. Ok, esperen, esperen. Antes de activarlo... ¡Uh! Necesito verlo, necesito verlo. A ver que está cerca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Hijo de... Está cerca, está cerca. No, no, no. Necesito la pepita de oro en la mano para poder activar. Ahí está. ¡Míralo! ¡Allí está! Ok, ok, ok. En cuanto detecte de nuevo su presencia, se activará. Está listo, está listo, está listo. Todo preparado. ¿Dónde estás, maldito? Está cerca el maldito. ¡Hijo de su madre! Ok, ok, chicos. Simplemente no hay que movernos de aquí. Él tiene que venir. Tiene que vernos indefensos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está todo listo. ¡Ven aquí! Me altera el... Hijo de su madre. Está todo listo, está todo... ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo, mírenlo! Ven. Ven, 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 ven. ¡Sí! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mírenlo, mírenlo, 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 mírenlo! ¡Muévete, muévete, amigo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué? ¡Hostia! ¡Lo hemos atrapado! ¡Lo hemos atrapado! ¡Está allí! ¡Está adentro de aquí! ¿Dónde está? ¡No puede salir entre... ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Está hasta arriba, está hasta arriba! ¡Quiere salir, quiere salir! ¡Está hasta arriba! ¡Mírenlo cómo se mueve! ¡Mírenlo cómo se mueve! ¡Hostia! ¡Los rayos que están cayendo! ¡No puede salir! ¡Ha funcionado, ha funcionado! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Es que no puede salir! ¡Por más arriba que vaya, no puede escapar de aquí! Y no tiene... O sea, sus poderes no funcionan Dentro de la barrera no puede hacer nada ¡No me puede hacer nada! ¿Dónde está? ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Está hasta arriba, está hasta arriba, está hasta arriba! ¿Qué hace? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se ha enfadado, se ha enfadado, se ha enfadado! ¡Está súper enfadado! ¡No puedes hacerme nada! ¡No puedes hacerme nada! ¡Eh! Amiguito ¡Uf! Tengo que tener cuidado de no entrar a la barrera ¡Hostia! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No puedes hacer nada! Se los dije Estás dentro de aquí ¡Es mágico esto! ¡No puedes vencerlo! Aquí es un poder más allá de... El entendimiento para poder romper... ¿Qué ha... ¿Qué pasa, amigo? ¿No puede salir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aún tienes efecto! ¡Aún tienes control en mi mentallo! ¡Claro! Pero no puedes matarme ¡Ven! ¡Aquí te espero, amigo! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Aquí estás? ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Qué se siente estar aquí? ¿Qué has dicho? Pero... ¡Eh! ¡Eh! ¡La barrera! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Detente! ¿Por qué se está expandiendo? ¡No! ¡En teoría! ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¡Detente! ¡No puedes hacer eso! ¡Él te op permite encontrarlo! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! ¡Nos vemos! ¡Gracias!